Es un salón muy acogedor, tenemos tres niñas preciosas aquí que tienen unas manos espectaculares. Salimos embellecidas, muy bonitas y muy modernas, que es lo fundamental. Ellas también nos ayudan, de acuerdo a nuestra cara, a vernos un poco más bonitas de lo que son. Todas las que quieran en Jayalí a venir a este salón pueden hacerlo. Aquí nos sentimos como familia porque entre todas podemos dar hasta opiniones de qué color darnos en las uñas, en los pies y qué color ponernos en el pelo. Eso no creo que en todas las peluquerías exista. Bienvenidos a Hennig's Beauty Salon. Son bienvenidos. Cuando gusten, aquí está nuestra instalación. Pueden venir y ver lo que tenemos, lo que hacemos. Y estoy segura que se van a ir muy conformes y muy complacidas de nuestro servicio. Gracias. 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 Gracias.